Soy el abuelo Julián Bueno, ha sido un chico muy tranquilo, muy bueno, la mamá es maestra jardinera Julián es el menor de los hermanos Tenía tres años y ya lo llevaban a la cancha Siempre se destacó de chiquito Venían acá al patio, un patio grande Y siempre con la pelota Fue a probarse en Argentino Junior, en Boca, en River Que ya lo querían fichar, pero el padre dijo no Aparte que él cuando era muy chico lloraba No, no, dijo yo no quiero más ir a una pensión Entonces mi hijo dijo no, yo no lo voy a obligar Que él, que decida él cuando quiera Que él tome la decisión Y bueno, cuando tuvo 15 años dijo yo me quiero ir a River Aparte hay mucha gente, hay mucha familia que son de Boca Pero dice no, al Julián lo miramos porque él es de acá En una nota que le hicieron en el fío segundo Bueno, le preguntó cuál era su sueño Y bueno, él dijo que el sueño de él era llegar a la selección Jugar en la selección y jugar con Messi Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito Y bueno, y se cumplió ese sueño Siempre de chiquito uno, primero es hincha de la selección Después de un club, entonces contento por este momento Y bueno, cuando jugó en primera Que hizo ese gol y se abrazó con Messi Ahí fue, para no me llore todo Todo Sí, ahí fue la emoción más grande Y siempre me emocioné Y bueno, en el pueblo todos me quieren Yo me llevo bien con todo Y todos me saludan cuando salgo Pero si yo soy así, no Qué sé yo Cómo decirle, me siento Soy como el Julián Pido tener salud para poder disfrutar todo esto Quiero, sí, eso es lo que más deseo